En este módulo número 2 vamos a tratar el tema de la conservación del patrimonio histórico en la ciudad, en concreto la disyuntiva existente entre la especulación urbana frente a la conservación de restos arqueológicos. En este primer submódulo vamos a contextualizar este problema en el espacio público urbano. Con ello hacemos referencia a las posibles maneras de actuar tras el descubrimiento arqueológico en la ciudad. Todos sabemos que el origen de las ciudades tiene un porqué. El lugar no se elige al azar. A la futura ubicación se le exige una serie de requisitos ligados fundamentalmente a la posibilidad de supervivencia del individuo. Así, puesto que el hombre necesita agua y alimentos, las primeras ciudades se organizaban en torno a los ríos. El agua era utilizada como bebida y como riego de los cultivos. Contraria al nomadismo, la ciudad es algo más que un sistema de edificios y construcciones. Es el sustrato vivo que establece un ecosistema con el propio ciudadano. El río implica tierra fértil, vegetación y vida animal, cuya domesticación ofrece la triple vertiente alimento, compañía y trabajo. Por tanto, el elemento común que tienen las ciudades es el río. Una vez que se asientan los primeros pobladores, la ciudad se va extendiendo en un plano horizontal más o menos radial según la orografía del lugar. Al mismo tiempo que se construyen las viviendas familiares, se levantan edificios relacionados con la vida de la ciudad como comunidad. Lugares para el culto, para la política, la higiene o el ocio. Son un reflejo de la cultura y el tipo de organización de ese lugar concreto. Pero además de esta extensión desde el núcleo central hacia la periferia, se produce una superposición de ciudades. Diferentes sustratos van sedimentando en capas inferiores, sobre las que se construyen nuevas culturas que imponen sus materiales, estilos y estética. Los cambios dentro de períodos de tiempo relativamente estrechos apenas tienen repercusión. Por el contrario, aquellos que son el resultado de guerras o catástrofes naturales suponen una alteración drástica de la ciudad, dando lugar al surgimiento de una nueva ciudad en un estrato superior. Quedan así enterradas física y metafóricamente culturas anteriores que permanecen como algo latente, una especie de archivo donde queda escrita la historia particular de la ciudad. Estos enterramientos son puestos en evidencia por excavaciones necesarias para situar los cimientos de nuevas construcciones. Una vez descubiertos, se plantea un amplio abanico de actuaciones que se sitúan entre dos extremos totalmente opuestos. La restauración en el mismo lugar del que se han encontrado tras ser reconocidos bienes culturales de gran valor, o bien la aniquilación por ser considerados un impedimento para el progreso de la ciudad. Entre ambas posiciones extremas existen soluciones más o menos acertadas. Las legislaciones vinculadas a la conservación del patrimonio están sometidas a diferentes interpretaciones y se toman unas u otras según los intereses económicos y políticos. Surgen diferentes modos de protesta y lucha frente a actuaciones encaminadas hacia la destrucción total y pro del desarrollo de la ciudad. Las más comunes son asociaciones culturales, manifestaciones públicas y protestas.